Es la quinta etapa de la Vuelta a España, que podríamos llamarla, en vez de Vuelta a España, podríamos denominarla como Visitando España, porque la Vuelta a España no es por nada, pero es la que hacemos nosotros, que es la Vuelta a España perimetral de 6.000 kilómetros, y desde que lo hicimos en el año 2015 se ha puesto de moda, entre comillas, y hay muchos clubes que lo hacen. Este es el club de Hispano-Suiza-Rolls de España, es uno de los clubes más potencialmente, digamos, de categoría, en la palabra. Somos de varios lugares de España, nosotros concretamente venimos de Alicante, aunque somos de Madrid, y bueno, hay de Cataluña, de Segovia, o sea, de varios sitios, ¿no? Y el recorrido que hacemos es un club de Hispano-Suiza, aunque también es grandes marcas, por eso veis marcas diferentes a hispanos, y bueno, pues me parece que este es el quinto año que hacemos del recorrido por España. La verdad es que venir por Aragón es siempre un placer, visitar todos los pueblos de Aragón, salimos de Benidorm el lunes por la mañana, y hemos estado, fuimos hasta Cuenca, en Cuenca ya nos metimos en Teruel, y la verdad es que es una maravilla todos los pueblos que vemos de Aragón, nos ha llamado mucho la atención que en todos, absolutamente todos los pueblos, hay un cartel con fondo morado que quiere decir que hay algo que ver, y eso es muy importante. Los clubes en España estamos bastante bien organizados porque nos comunicamos con nosotros, desde que está internet todavía más, y entonces pues se pusieron en contacto con nosotros, como que una de las etapas terminaba aquí, que es la de hoy, y entonces sí podíamos ayudarles de alguna forma. Lo que hemos hecho ha sido prepararles permisos para aparcar, sitio para comer, en la palabra, pues recibirlos como se merece un club compañero. ¡Gracias!